El plebiscito que intentaba reflendrar los acuerdos de la Habana entre las FARC y el gobierno ha supuesto para los colombianos primero un ejercicio de consulta importante, aunque no era necesario, y el resultado fue una sorpresa. La mayoría de quienes estamos en un proceso de búsqueda de paz con justicia social pensábamos que iba a haber una respuesta positiva. Sin embargo, ha supuesto una derrota política que no podemos ocultar y en todo caso no significa el fin de las aspiraciones de paz, significa simplemente que hay personas que consideran que esos acuerdos no son suficientes o que no están de acuerdo con ellos. Digamos que es un traspiés, pero no es una vuelta a la guerra, nadie está obligado a hacerlo y en todo caso es un ejercicio importante de consulta a la ciudadanía. Nos queda como lección el que los procesos de acuerdos deben ser más discutidos, más publicados, la gente debe apropiarse más de esos procesos para que los pueda impulsar de mejor modo. No creo que el tema agrario haya influido en el no. El tema de la tierra es una de las mayores aspiraciones que hay en el movimiento campesino, indígena y negro y es una consigna que la sociedad entera, no solo la sociedad rural, también la sociedad urbana la entiende. En Colombia debe haber un proceso de redistribución de tierras y de titulación de tierras. Eso es, digamos, público y notorio que es una necesidad del país. Creo que influenciaron otros factores y no propiamente el de la tierra. Sin embargo, es claro que quienes se han beneficiado del despojo masivo de tierras ahora no quieren devolverlas e impulsar en una campaña para que eso tenga un traspiés. Digamos que ese es un sector muy pequeño, no es un sector mayoritario de la población, pero sí es un sector muy influyente porque es el sector de latifundistas viejos como la familia de Álvaro Uribe o la familia de nuevos latifundistas que son las mafias de narcotraficantes que sí tienen un poder en Colombia expresado electoralmente y expresado en materia de control territorial. Cuando hablo de campañas me refiero básicamente a una cantidad de infundios, de mentiras sobre las cuales se montó la campaña del no. Como por ejemplo el que Colombia iba a quedar en manos del castrochavismo. ¿Qué es el castrochavismo? Es una figura retórica de la guerra psicológica que se ha aplicado en Colombia o que el país iba a quedar en manos de las FARC o que el país iba a quedar en manos de la ideología de género que iba a destruir la familia. Una cantidad de mentiras que conforman en sí mismas una campaña de obstáculo montada sobre la base de verdades a medias o de falsedades totales. Me refiero a esa campaña que financiaron grandes monopolios económicos del país y a las cuales fueron funcionales algunos medios de comunicación que en Colombia se siguen oponiendo a cualquier proceso de pacificación. Sí, a las FARC le entregaban en una primera instancia, en el acuerdo de La Habana, una participación simplemente con voz, sin voto en el Parlamento de la República, en las dos cámaras, en la Cámara Alta, que es el Senado de la República, y en la Cámara de Representantes. Con la posibilidad de unas curules, que tienen que ganárselas en el terreno electoral, ya no son gratis, en el próximo periodo electoral, que arrancaría en año y medio. Y la posibilidad de una conformación como organización política. El cuestionamiento a que la guerrilla colombiana tenga posibilidades de expresarse en el Congreso no solamente es absurdo, sino mezquino. En Colombia, históricamente, todas las guerrillas, incluso los paramilitares, han podido expresarse en el Congreso de la República. El evitar hacerlo es una expresión de la cerrazón política del bipartidismo y de sectores tradicionales de la política que no están dispuestos ni siquiera a permitir la voz de la disidencia. Los paramilitares firmaron, hace unos años, con el apoyo del Gobierno de España, una desmovilización total que resultó una mentira, una farsa. Ellos siguieron existiendo, a pesar de la Ley de Justicia y Paz, financiada con dinero de España, y actualmente, con varios nombres, bandas criminales o grupos neoparamilitares, siguen existiendo y no han firmado ellos ningún compromiso, básicamente porque ellos no han estado en una mesa de negociaciones reciente. Lo que sí hay en los acuerdos de La Habana es un parágrafo en el cual el Gobierno colombiano se compromete a combatir a las bandas de paramilitares y a convertir en política constitucional la no existencia de ese tipo de grupos de terror, digamos, ligado a la fuerza pública. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. La comunidad de paz de San José de Apartado se encuentra en un peligro extremo. Bandas de paramilitares y el ejército se están coordinando en la parte alta de la vereda del cofre para actuar militarmente sobre la zona. Están ocupando las escuelas de la comunidad. Están dejando material de guerra en zona donde están los niños para luego montar un falso positivo, es decir, señalar de posesión de material de guerra a una comunidad que está en paz. El Gobierno colombiano no les da garantías para mantenerse en la zona. Los grupos paramilitares operan con libertad. El ejército no los controla. Su situación es extremadamente peligrosa. El Ayuntamiento de Burgos, las organizaciones que acompañan el hermanamiento, hacen un trabajo internacional de primerísima magnitud, de enorme importancia para esa comunidad, porque en realidad el Gobierno colombiano no otorga garantías. Si no les han exterminado como comunidad, es gracias al apoyo de ayuntamientos como Burgos y a las organizaciones sociales y políticas que desde aquí exigen que al menos les permitan vivir encerrados dentro de su propia tierra, en un espacio en el que no permiten la presencia de actores armados. Tras los acuerdos de paz, Colombia debiera entrar en un proceso de reconstrucción de las familias, de la sociedad, de las organizaciones sociales, en un periodo en el que hay que consolidar espacios de justicia social. Es decir, un periodo de altísima actividad social no perseguida para reorganizar el país, para que la gente tenga derechos. Pero adicionalmente como un paraíso para vivir, porque el país tiene muchísimas posibilidades para que la gente se alimente bien, para que la gente sea muy feliz. Luego, es verdad que Colombia va a tener un reto de integrar a tantísima gente marginada por todo este proceso de exclusión. De manera que lo que viene es un reto para nuevas generaciones de reconciliación, de perdón que no de olvido, y de reconstrucción general del país y de las instituciones muy golpeadas por la guerra sucia. Hay que reconstruirlo todo, desde las organizaciones sociales hasta las instituciones permeadas por el terror de Estado. La Federación Nacional de Cafeteros no permite que el personal se sindicalice. Es decir, nosotros nos sindicalizamos, como el caso de unos compañeros iniciando este año, se sindicalizaron 15, los echaron. De todas maneras, la Federación Nacional de Cafeteros viola los acuerdos internacionales que tiene firmado el gobierno colombiano con la OIT. En principio éramos, por la cantidad de 2.300, 3.000 trabajadores, hoy en día no quedamos sino 340, porque ha sido brutal la persecución a nivel nacional de la misma empresa y contubernio con el gobierno nacional, viene a ser para nosotros supremamente negativo, porque ahí nosotros no tenemos una proyección, creíamos que íbamos a salir adelante, pero no, estamos nosotros en una encrucijada que realmente no sabemos hacia dónde va a parar. Hay muchos trabajadores, a pesar de que tenemos leyes que en el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez fue nefasto para nosotros los sindicalistas porque él echó por tierra una cantidad de derechos que teníamos, él nos quitó todos esos derechos. Nosotros estamos con una fuerza laboral de informalidad del 77-78%, entonces no permite que los trabajadores nuevos se afilien porque los echan. Entonces la pobreza es rampante en este aspecto a nivel nacional, entonces no hay ese estímulo para que nosotros los trabajadores nos asociemos a las organizaciones sindicales, fuera de eso la persecución de autodefensas, Unidas de Colombia, que hasta el momento del 80 al 2015 van 3.076 asesinatos. Aquí estuvieron compañeros del programa colectivos rebugiados en Asturias, estuvieron dos compañeros que de regreso al país fueron asesinados, el caso del compañero Luciano Romero y de Henry Ramírez, que de regreso al país los asesinaron. Y hay otro compañero que está detenido, que es perteneciente a Benzuagro, jugué al Ballestero. Sí, yo he sido amenazado y pues de muerte, salí del país dejando el hogar y también el trabajo. Me tocó venir a acogerme al programa de rebugiados en Asturias, en una incógnita grande por el regreso, porque pues temo por mi vida y lo mismo de los compañeros también. Soy dirigente campesino de la Finca La Europa, asociación de campesinos y campesinas. Hemos creado una asociación de campesinos y mujeres, porque vemos que la mujer también juega un papel muy fundamental dentro de las asociaciones del campo. En Colombia hemos sufrido unas consecuencias muy lamentables por el solo hecho de reclamar las tierras que se nos despojaron. La Finca La Europa es una finca que tiene 1.555 altarias y es de 114 familias. Y resulta que ahora en el tema de la violencia pues hubo dos días de bombardeo aéreo y terrestre y como campesinos pues nos tocó salir del previo. Entonces pues ahí fue cuando se presentaron unos señores comprando las tierras a un precio en risorio que no era el precio comercial y mucha gente vendió y otros porque no vendieron la tierra pues hemos hecho resistencia y estamos haciendo la resistencia y pidiéndole al INCODETE y al gobierno colombiano que nos devuelva la tierra en restitución de tierra. Bueno, la violencia la hemos sufrido toda una comunidad y todo un territorio. En el 2014 pues sufrí un atentado por el administrador de quien compró las tierras, una parte de las tierras. Era un día pues en que yo estaba en mi casa y salí al campo porque ese día era que yo empecé el campeonato mundial de fútbol y aproveché pues a día de una vuelta al campo y regresé a mi temprano. Y cuando llegué a la parcela pues encontré a la señoreta que estaba ahí y entró en una discusión conmigo por una puerta que nosotros pusimos y eso me provocó y entonces hubo ese intercambio de palabras que yo sabía que él iba dispuesto a matarme. Y me hizo seis tiros impactando cuatro en mi cuerpo, dos en el pecho y uno en cada mano. No le restituí la tierra a los campesinos porque tiene las multinacionales que tienen un área de tierra de más de 7.000 hectáreas de tierra y con ellos no se meten. En cambio pues la restitución está actuando es confrontando campesinos con campesinos. Recolectadores del Caribe, no, que tiene más de 5.000 hectáreas de bosque y cementos altos que son las tierras que tienen que ahora pues la están promocionando como reservas campesinas pero nosotros miramos que no son reservas campesinas porque están afectadas por las multinacionales. Bueno, las multinacionales tú sabes que ellos tienen su negocio de arbolización, ¿no? Pino, de teca y eso lo que hace es esterilizar la tierra. Entonces a un tiempo determinado las tierras van a ser ácidas, van a ser improductivas, ¿no? Entonces pues eso es lo que ellos hacen. Entonces el campesino pues está replegado donde no tiene dónde trabajar. Nosotros pues como campesinos necesitamos que se nos den la tierra porque nosotros es el sustento de nosotros, ¿no? Y las tierras se nos han sido despojadas en todos los Montes de María a través de la violencia. Nosotros es una cosa pues que lamentamos mucho y a través de eso pues nosotros hemos sufrido muchas situaciones porque el tejido social de nuestra familia se ha roto, nuestras hijas se han corrompido siendo prostitutas, nuestros hijos puedan tomar otro camino diferente porque no hay esa armonía que teníamos antes de cultivar la tierra, no? Y vivíamos en paz.